Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una rutina específica para trabajar nuestro antebrazo y poder levantar ese gran martillo de Thor. Como muchos sabrán chicos, el martillo de Thor es un ejercicio específico para el antebrazo y la muñeca. Y lleva ese nombre precisamente porque es muy difícil y para muchas personas puede llegar a ser imposible levantar esa pesa rusa con esa técnica concreta. Así que básicamente lo que vamos a hacer es una rutina de duración de 6 minutos por cada brazo, es decir que tendremos que hacerla dos veces para entrenar nuestros antebrazos y muñecas de manera específica y poder acabar levantando ese martillo de Thor. Muy bien chicos, vamos a hacer la secuencia de ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un intervalo de 20 segundos en cada ejercicio y descansos de 10 segundos. Recuerden que todo va a ser con una misma mano y al final podrán ustedes hacer la siguiente. Así que empezamos ahora. Este ejercicio es muy bueno para trabajar la supinación, todos los músculos supinadores del antebrazo van a trabajar muy fuertemente. Es bastante duro, por eso solo lo hago con 8 kilos. Cambiamos, descansamos 10 segunditos. Ahora vamos a hacer el martillo de Thor, pero con palo, ¿de acuerdo? Al borde de la caja, extendemos del todo y subimos. Este es bastante complicado, como ven solo uso 3 kilos al final del palo. Puede ser bastante duro, si no tienen una mancuerna como esta, pueden utilizar una escoba o pueden utilizar un palo de madera largo y ponerle algo de peso al borde. Descansamos, descansamos, 10 segundos. Y ahora vamos aquí. Está bajo del todo y subimos. Aquí van a trabajar muchísimo los flexores de nuestros dedos, nuestra muñeca y todo el antebrazo en la parte extensora. Trabajará muchísimo. 10 segundos de descanso. Ahora vamos a bajar un ejercicio que hay que hacerlo de pie. Lo voy a hacer con la de 12 kilos porque lo estamos haciendo en Super Series y realmente es bastante más complicado. Una poca. Y subir y bajar. Parece bastante sencillo, pero este ejercicio se dificulta a muchas personas cuando tienen inestabilidad en la muñeca. Así que es súper importante que ganen esa estabilidad. Aquellos que practiquen el pino en la mano o el pino en paralela lo tendrán un poco más sencillo porque tendrán bastante fuerza en este sentido, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a ir con el braqueado. Este es bastante jodido. Tenemos que dejar nuestra mano mirando hacia abajo y subir intentando que se doble lo que nos posible la muñeca. Es bastante difícil, duele mucho aquí. Muy bien. Ahora tenemos que hacer un pull neutro de bíceps, intentando también que nuestro brazo ahora no se doble en este sentido. Ya se va notando ya el antebrazo. 12 kilos quizás es demasiado para este ejercicio, pero bueno. Nos hemos hecho lo mejor posible. Acá vamos a hacer el martillo de tor de lado. Vamos, aquí. A supinación y pronación. Muy bien, descansito. Ahora tenemos que hacer el pulso. ¿De acuerdo? Tendremos que colocarnos como si fuéramos a hacer un pulso, agarrar la pesa de esta manera y bajar y bajar y subir. Muy bien. Ahora tenemos que coger la mancuerna más pesada y vamos a hacer las abrazadas de bíceps. Cogemos la bola sin tocar las orejas de la bola. Este es muy, muy bueno para el bíceps también, aparte del antebrazo y los dedos. Si nos damos cuenta, al coger la bola por aquí, tenemos que hacer mucha fuerza con nuestros dedos para que no se escurra hacia abajo. Ahora tenemos que hacer el martillo normal. Todo durante 20 segundos, chicos. Esta es la mancuerna de 20 kilos. Por lo general la puedo mover sin dificultad, pero ahora, con el antebrazo cargado, cuesta bastante más. Vale, ya queda menos ya. Ahora hay que hacer la frontal, intentando que no se doble tampoco nuestra muñeca. Muy bien, nos queda solo un ejercicio para terminar con este brazo. Y va a ser aguantar la pesa lusa con una mano por la bola. Este es muy, muy bueno para el agarre. Para todos aquellos que hagan escalada o ya que hagan calistemia, van a notar que vuestras manos van a resistir mucho más. Hay algo muy interesante a la hora de entrenar el antebrazo. Como les iba diciendo, hay algo muy interesante a la hora de entrenar el antebrazo. Y es que yo he notado que el dolor de mis muñecas se ha ido por completo, incluso sin hacer flexibilidad previamente. Y he llegado a la conclusión de que tener un antebrazo fuerte va a prevenir muchos tipos de inflamaciones tendinosos en la muñeca. Les voy a dejar, voy a continuar haciendo yo el resto de la rutina para compensar con el otro brazo. Así que espero que lo repitan ustedes y que acaben levantando ese martillo de Thor. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias!